Yo duré tres meses enfermo en casa de mi familia Yo duré tres meses enfermo en casa de mi familia Ellos no me preguntaban que si quería medicina Ellos no me preguntaban que si quería medicina Y porque yo se la pida es verdad que yo me sano Y porque yo se la pida es verdad que yo me sano Hay personas que se creen que el tener familia es algo Es que no hay mejor familia que tener a que echar mano Es que no hay mejor familia que tener a que echar mano Hoy me encuentro solo y triste enfermo en este hospital Hoy me encuentro solo y triste enfermo en este hospital Mis familiares, mis amigos me vienen a visitar Mis familiares, mis amigos me vienen a visitar Porque no tengo dinero, nadie viene a visitarme Porque no tengo dinero, nadie viene a visitarme Estoy sufriendo en silencio y aquí solo está mi madre Estoy sufriendo en silencio y aquí solo está mi madre Amigos, ya no hay Y familia, tampoco El que nada tiene, nada vale Se lo dice el filósofo de la bachada Rafa Gutiérrez Rafa Gutiérrez Sin dinero y sin amigos y sin familia también Sin dinero y sin amigos y sin familia también Solo porque yo soy pobre, hoy nadie me viene a ver Solo porque yo soy pobre, hoy nadie me viene a ver El preso y el que se muere Son dos cosas parecidas El preso y el que se muere Son dos cosas parecidas El preso se olvida al mes Y el muerto a los nueve días El preso se olvida al mes Y el muerto a los nueve días Mi familia si volvía A ver si yo estaba muerto Mi familia si volvía A ver si yo estaba muerto Con la misma gravedad Yo estaba vivo todavía Con la misma gravedad Con la misma gravedad Yo estaba vivo todavía Con la misma gravedad Voy a cantar esta canción Para los dominicanos Que han perdido la fe en Dios Y el amor al trabajo Por ambición al dinero Van a países tejanos Y los sorprenden Y los sorprende la muerte Que allá lo estaba esperando Ay Dios Emigran en una yola Como única salida Y en vez de encontrar su suerte Regresan los nueve días Ay Dios Ay Dios En un viaje sin boleto Que le apodan los mojados En un noventa por ciento Casi todos han fracasado En aguas del mar Caribe Todos mueren ahogados Todos mueren ahogados En lo profundo del mar Ellos quedan sepultados Ay Dios Hoy la familia lamenta Con lágrimas de dolor Al ver sus parientes muertos Por un viaje a Nueva York Son gente de poca fe De la cabeza vacía Son esclavos de pobreza Y no le importan sus vidas Ay Dios Dios es mío Que duro pasar en Niaja en mi siglo Lo más duro es No ir en boca de un tiburón Rafa Gutiérrez Arrepiéntete La gente pierde la vida En busca de las riquezas Es que no hay peor castigo Que vivir en la pobreza Porque arriesgamos la vida Por ambición al dinero La vida no tiene precio Ni se compra con dinero Ay Dios Es un caso lamentable Lo vemos todos los días Muchos Muchos salen desde aquí A buscar su mejoría Y en vez de encontrar su suerte Le rezan los nueve días El que quiera que se vaya Que de aquí yo no me voy Es que yo a Santo Domingo No lo doy por Nueva York Es que mi lindo país No lo doy por Nueva York Ay Dios Ay Dios Ay Dios Ay Dios Ay Dios Escucha ahora, Rafi Gutiérrez, bachata, con filosofía Niña tonta que hoy vagas por el mundo Sin rumbo fijo, perdida en las madrugadas Por un amor que ha cambiado tu destino Ayer tú sonreías, hoy en tus ojos hay lágrimas Por un amor que ha cambiado tu destino Ayer tú sonreías, hoy en tus ojos hay lágrimas Ay, qué soledad, ay, qué soledad Eso te pasó mi vida por desesperar Ay, qué soledad, ay, qué soledad Fuiste la culpable de tu enfermedad Ay, qué soledad, ay, qué soledad Fuiste la culpable de mi vida de tu enfermedad Niña dime qué es lo que te pasa Cual fue ese ladrón de amor que te destruyó tu alma Yo tengo la solución, también tengo la esperanza Para curarte por siempre de ese mal que a ti te agrava Ay, qué soledad, ay, qué soledad Eso te pasó mi vida por desesperar Ay, qué soledad, ay, qué soledad Fuiste la culpable de tu enfermedad Ay, qué soledad, ay, qué soledad Lo que tú sembraste lo cosecharás Música Van por las calles contando tu fracaso Triste, desamparada, agobiada de amarguras Tú ayer soñaste con el universo Y hoy tu compañero solo es la noche oscura Tú ayer soñaste con el universo Y hoy tu compañero solo es la noche oscura Ay, qué soledad, ay, qué soledad Fuiste la culpable de tu enfermedad Ay, qué soledad, ay, qué soledad Lo que tú sembraste lo cosecharás Ay, qué soledad, ay, qué soledad Eso te pasó mi vida por desesperar Música Aquel cobarde que marchitó sus sueños Y acabó con su mundo de hermosura Aquel cobarde que marchitó sus sueños Y acabó con su mundo de hermosura Que tanto esfuerzo a ella le costó Haberlo construido con amor y con ternura Que tanto esfuerzo a ella le costó Haberlo construido con amor y con ternura Ay, qué soledad, ay, qué soledad Eso te pasó, nena, por desesperar Ay, qué soledad, ay, qué soledad Lo que tú sembraste tú cosecharás Ay, qué soledad, ay, qué soledad Fuiste la culpable de tu enfermedad Desde el corazón de Rafi Gutiérrez Para todas las quinceañeras de mi país En especial para ti, Jessica Música 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 La mujer es una flor De belleza natural Cuando tiene quince años Todos la quieren mirar Rompe el silencio del hombre Algo que es muy natural Rompe el silencio del hombre Algo que es muy natural Es un secreto muy fuerte Es un secreto muy fuerte El que posee ese ser Los mudos quieren hablarle Los ciegos la quieren ver Los mudos quieren hablarle Los ciegos la quieren ver Música El amor es loco y ciego Dice la ley de la vida El que ama no razona Y el que quiere nunca olvida El que ama no razona Y el que quiere nunca olvida Música Música Rafa Gutiérrez La chata Como si no se feia Música 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 Cuando se muere el amor Se acaba el agua y la sal El agua se hace vapor Y el corazón de cristal El agua se hace vapor Y el corazón de cristal Música El amor es loco y ciego Dice la ley de la vida El que ama no razona Y el que quiere nunca olvida El que ama no razona Y el que quiere nunca olvida Música Cuando se acaba el amor Uno pierde la razón Y entonces quiere pagar Con vino, con vino, cerveza y ron Y entonces quiere pagar Con vino, cerveza y ron Ah, 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 ah Música Que bellas son las mujeres cuando están enamoradas Que bellas son las mujeres cuando están enamoradas No te ponen condiciones para entregarte su alma Ellas son así de simple, las mujeres son así Después que te dan amor, entonces te hacen sufrir Así son ellas, las mujeres son así Te dan amor y también te hacen sufrir Así son ellas, las mujeres son así Te dan amor y también te hacen sufrir Así son ellas, las mujeres son así El amor es lo más lindo que Dios le dio a una mujer Pero más bonito es si la sabes comprender Pero más bonito es si la sabes comprender Así son ellas, las mujeres son así Te dan amor y también te hacen sufrir Así son ellas, las mujeres son así Te dan amor y también te hacen sufrir Así son ellas, las mujeres son así Te dan amor y también te hacen sufrir Así son ellas, las mujeres son así Así son ellas, las mujeres son así Así son ellas, las mujeres son así Te dan amor y también te hacen sufrir Y te dan amor y también te hacen sufrir Así son ellas, las mujeres son así Y te dan amor y también te hacen sufrir Así son ellas, las mujeres son así El amor es lo más lindo que Dios le dio a una mujer El amor es lo más lindo que Dios le dio a una mujer Pero más bonito es si la sabes comprender Pero más bonito es si la sabes comprender Así son ellas, las mujeres son así Te dan amor y también te hacen sufrir Así son ellas, las mujeres son así Te dan amor y también te hacen sufrir Así son ellas, las mujeres son así La mujer es lo más lindo que Dios hizo en este mundo Pero para tú entenderla tienes que amarla profundo Entenderla a su manera y nunca darle disgusto Al final comprenderás que ellas tienen la razón Porque son conquistadoras y controlan el amor Así son ellas, las mujeres son así Te dan amor y también te hacen sufrir Así son ellas, las mujeres son así Te dan amor y también te hacen sufrir Así son ellas, las mujeres son así Las mujeres no se maltratan y tampoco se les pega Ellas son las que nos cuidan a los hombres en la tierra Cuando se van las lloramos y sufrimos y nos dejan No podemos vivir solos y podemos estar sin ellas Así son ellas, las mujeres son así Te dan amor y también te hacen sufrir Así son ellas, las mujeres son así Así son ellas, las mujeres son así Te dan amor y también te hacen sufrir Dios mío, dime qué hago Esa mujer me tiene andada Desde los pies hasta la cabeza ¿Qué hago Dios mío? Es que no puedo liberarme Fuiste mi primer amor Quien me quitó la inocencia Fuiste mi primer amor Quien me quitó la inocencia Cuando me besaste por primera vez Fue que perdí la cabeza Cuando me besaste por primera vez Fue que perdí la cabeza Me latió el corazón Queriendo romper mi pecho Me latió el corazón Queriendo romper mi pecho Hechizado de tu amor Quedé preso de tus besos Hechizado de tu amor Hechizado de tu amor Quedé preso de tus besos Ahora no sé qué hacer Me consumo en el silencio Ahora no sé qué hacer Me consumo en el silencio Trato de romper ese hechizo de ti Quiero liberarme y no puedo Trato de romper ese hechizo de ti Quiero liberarme y no puedo Música 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 Me latió el corazón Queriendo romper mi pecho Queriendo romper mi pecho Hechizado de tu amor Hechizado de tu amor Quedé preso de tu amor Quedé preso de tus besos Quedé preso de tu amor 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 Mami Rafi Gutiérrez El filósofo De la bachata Wendy yo te estoy queriendo A pesar de la distancia En cambio tú me olvidaste mami Ni me escribes ni me llamas A pesar de la distancia En que estamos separados Tú me tienes el alma presa y Dios Y los sentidos apagados Vuelve, vuelve Te quiero tener Vuelve, vuelve Yo no sé qué hacer Vuelve, vuelve Sin ti moriré El amor que yo te di El viento se lo llevó En cambio al que tú me diste mami Solo lo destruye Dios Wendy yo te estoy queriendo Y otra no voy a buscar Porque fuiste la mujer Ay Dios Que a mí me enseñaste a amar Vuelve, vuelve Te quiero tener Vuelve, vuelve Yo no sé qué hacer Vuelve, vuelve Sin ti moriré Vuelve, vuelve Dime Y otra no voy a buscar Y otra no voy a buscar ¡Suscríbete! Este amor que yo te tengo, en vez de acabar se crece Como dinero prestado, mami, a muy altos intereses Vuelve, vuelve, te quiero tener Vuelve, vuelve, yo no sé qué hacer Vuelve, 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 sin ti moriré Qué triste es vivir así Como estoy viviendo yo Pensar que tú me dejaste, mami Que en lo nuestro terminó Cualquiera se pega un tiro Cualquiera se pega dos Es que no hay cosa más mala y Dios Tú no quieras y otro no Vuelve, vuelve, te quiero tener Vuelve, vuelve, yo no sé qué hacer Vuelve, vuelve, sin ti moriré Rápido Gutiérrez Tu filósofo de la machata Machata con filosofía, mami Música Con una tierra lejana Y me detuve en un paisaje muy lindo A observar a una trigueña Mujer tan linda Yo nunca había visto A observar a una trigueña Mujer tan linda Yo nunca había visto Música Con un lindo cuerpecito Música Idéntico al de mi guitarra Impata mi corazón Quiero tenerla y no puedo tocarla Impata mi corazón Quiero tenerla y no puedo tocarla No entiendo por qué me desprecias Porque no eres ni ciega ni muda Será que gozas con verme llorar Como a un niñito tirado en la cuna Será que gozas con verme llorar Como a un niñito tirado en la cuna Música 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 Cuando se acerca la noche En mi cama hay un vacío Una amarga soledad Que solo se llena Cuando tú estás conmigo Una amarga soledad Que solo se llena Cuando tú estás conmigo Una amarga soledad Que solo se llena Cuando tú estás conmigo Música Música Aquel día que pertenezca a mí De este instante seré el hombre más feliz Yo te daría lo que me pidieras Yo te daría lo que me pidieras Por estar contigo La vida entera Yo daría lo que me pidieras Por estar contigo La vida entera Música Si es un pecado Querer como te quiero A Dios le pido No apartarme de tu lado Todo en la vida Tiene su precio Tiene su precio Y si es el mío Con gusto quiero pagarlo Todo en la vida Tiene su precio Y si es el mío Con gusto quiero pagarlo Música 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 Desde aquella tarde Desde que tú y yo Nos vimos Tú juraste darme Tu amor Y tu vida Música Pero a ti parece Que se te olvidó O yo lo recuerdo Como el primer día Música Siéntate a pensar Que una mujer sola No puede vivir Música Porque necesita El amor de un hombre Para ser feliz Tú me necesitas Tú me necesitas Mi vida Te necesito también Por eso te pido De mi chis de amor Tú me necesitas Mi vida Te necesito también Por eso te pido De mi chis de amor Tú me necesitas Tú me necesitas Yo te necesito Tú lo sabes bien Vamos a hacer la paz Mi amor Te prometo No volverlo a hacer En todo ese tiempo Que pase ausente Si te hice daño Te pido perdón Mi amor Mi amor Te suplico Yo te necesito Ven dame tu amor Tú me necesitas Mi vida Yo te necesito También Por eso te pido De mi chis de amor Tú me necesitas Mi vida Yo te necesito También Por eso te pido De mi chis de amor Bachata con filosofía Rafi Gutiérrez Tu filósofo Chis de amor Mujer Mujer no permitas Que este pobre hombre Se muera de amor Cumple con lo dicho No seas la culpable De mi perdición Tú me necesitas Yo te necesito Tú lo sabes bien Cumple con lo dicho No seas la culpable De mi perdición Siéntate a pensar Que una mujer sola Que una mujer sola No puede vivir Porque necesita El amor De un hombre Para ser feliz Tú me necesitas Tú me necesitas Mi vida Yo te necesito También Por eso te pido De mi chis de amor Tú me necesitas Tú me necesitas Estoy bebiendo Estoy bebiendo sentado Y si tú me necesitas Y si tú me necesitas En este bar ¿Dónde estará? ¿Dónde se ha ido? Dime Dios mío ¿Dónde se ha metido? Mira cómo pagas A quien te adoro Mira cómo pagas A quien te adoro Dejándome en este bar Sufriendo por su cariño ¿Dónde estará cantinero? Si la tiene escondida Búscala Y aquí llegó El hombre de su vida Venga ron Cerveza Que yo pago Por la mujer de mi vida Ay cantinero Manda otra cerveza Y por si acaso También manda un bote ron Que en este bar Me voy a emborrachar Y si no viene La voy a ir a buscar En este bar Me voy a emborrachar Por culpa de esa mujer Que se acaba de marchar Estoy sufriendo Y bebiendo amargado Es verdad Por culpa de esa mujer Que no sé dónde Esta se habrá metido Y yo sufriendo Por culpa de su amor Que no sé dónde Esta se habrá metido Y por su culpa Sufriendo este amor Oh, 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 oh CC por Antarctica Films Argentina